El Partido Popular de Castellón ha tenido conocimiento de unos hechos que posiblemente cometió la alcaldesa socialista de Vistabella, la señora Belén Bachero, y podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación en la contratación de la señora Leidón Agost, socia de la alcaldesa en una empresa denominada La Casilla de Salida, para que esta persona hiciera el proyecto técnico y la dirección de obra de la rehabilitación de la muralla. La empresa denominada La Casilla de Salida, de la cual son socias la alcaldesa Ilidón Agost, es una empresa encargada de hacer proyectos urbanísticos y que en redes sociales